Música Hola, buen día. Bueno, por lo que vieron el recorrido, acá es de itinerante, el vecino se acerca, puede aprender a hacer sus propias plantas y ve todo el proceso, y bueno, hay unas chicas que están aprendiendo a hacer lo que es la reproducción de plantas, que es la que ya vieron, y bueno, y esa interactuación con el vecino les ayuda a ellas para demostrar lo que han aprendido, y además, bueno, a nosotros también nos sirve para que conozcan nuestro trabajo, y esto, le regalamos al vecino las formas de poder hacer sus propias plantas. El día de hoy, que hemos trabajado todo el equipo de trabajo del vivero, cada uno indicando alguna actividad, ha sido un día genial, porque la verdad que han venido bastantes vecinos, y se han llevado la especie que ellos no tenían en su casa. Música 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 Música